Con los municipios, con las policías, las corporaciones, tiene que ver con las condiciones que presentan estos cuerpos policíacos que prácticamente se han rezagado en cuanto a recursos de infraestructura, recursos de protección, recursos que también tienen que ver con los protocolos para protegerse. En este momento, Guanajuato presenta el primer lugar en ejecuciones de agentes policíacos. Esta circunstancia prácticamente es un reflejo de las carencias que presentan estos cuerpos policíacos, sobre todo lo que tiene que ver con el equipamiento, el adiestramiento, los protocolos. Tiene que ver con una serie de circunstancias que para poder platicarlos y para poder analizarlos, hemos acudido con Marco Villafaña, quien es representante estatal del Movimiento por la Seguridad y la Justicia en Guanajuato, un movimiento compuesto por agentes policíacos entre tránsitos y policías municipales y policías estatales. Marco, muchas gracias por atender la llamada y platicar con nosotros este tema. Sí, buenas tardes, Javier. También lo componen varios especialistas en el tema o licenciados en seguridad pública, el movimiento. Perfecto. Muy bien, Marco, pues vamos a platicar un poco sobre esto. Mira, yo iniciaría con el tema de la circunstancia que ahorita se está debatiendo. En cuanto a la salida del mando único que ha anunciado ya el gobernador, ya no refrendar el convenio de colaboración que han firmado con varios municipios, sobre todo de la zona Laja-Bajío, donde tú lo sabes, hay niveles de violencia importantes. Hoy por hoy, y esto lo ha manifestado inclusive el Ejército, hay una disputa territorial por dos grandes cárteles que están en este momento en Guanajuato, uno que se ha identificado como nativo y otro que viene de otro estado. Pero, Marco, platícanos un poco cuál es tu perspectiva sobre el reto que ahorita enfrentan con este anuncio de retirar el mando único y restablecer las corporaciones municipales. El principal es, si lo vemos de manera negativa, dejas a municipios y un policía. Es sabido que los compañeros que estaban ante sus municipales, pues lo retiraron a la mayoría. Sí, sí, sí. ¿Recordarás? Sí, 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 sí. Y la parte positiva podría ser que podremos empezar a dejarnos de creer que la militarización es la respuesta a la seguridad. De las tres vertientes siempre hemos cogido la militarización y lo que ocurrió es el problema que tenemos hoy en Guanajuato. Entonces, son dos cosas. Una, bueno, me gusta verlo de manera positiva, que es evitar seguir militarizando a las policías. Y la otra es que no hay policía sencilla en los municipios de los que me dices por el índice de violencia. Nadie quiere ser policía, no hay garantías para ser policía. Esto es importante, Marco, porque, por ejemplo, yo recuerdo el caso de Guanímaro, que nos indicaba el alcalde. Tiene 14 agentes municipales y que se enfrentaban con esta complicación. No tenían presupuesto para subir los salarios, pero además la gente no quiere incorporarse a la corporación. Como tal, Guanímaro no tiene mando único, es policía municipal. Otro caso es el de Apaseo El Alto, donde nos indicaban que llegaban a 19 agentes del mando único y en donde actualmente ha llegado la Marina, en un movimiento muy similar a lo que me estás comentando, sobre la incorporación de corporaciones castrenses en los municipios de Guanajuato. ¿Cómo ves tú la situación en estos municipios donde la limitación es precisamente el presupuesto? Iniciando por ahí, los municipios tienen presupuestos insuficientes para poder fortalecer a sus corporaciones. El presupuesto nunca se ha gestionado como tal, o si se gestiona no llega a manos. Tenemos el caso de tu bien conocido de Dolores Hidalgo, donde los compañeros les dicen que firmen documentación, algo así, no recuerdo bien, porque son varios casos en Montipio, ahorita me suena más el de Dolores, donde no les llegaba Fortasec, pero sí lo pedía el municipio. Entonces, si están pidiendo lo que es Fortasec, no se implementó en su momento. Las consecuencias son estas, que se quedan sin ningún respaldo para poder decir, ¿sabes qué? Ya me lo gasté en esto, ocupo que me des más para poder fortalecer a mis policías. Entonces, como no tienes la credibilidad, ¿de dónde te van a seguir apoyando? Así es, tienes razón. Es parte finalmente de eso, de no poder, no vamos a ir a una desconfianza. Ahora, aquí es donde entran las policías estatales, Marco. ¿Tú perteneces, o perteneces, en este momento estás todavía, administrativamente estás dentro de las fuerzas de seguridad pública? Sí, estoy trabajando todavía. Ok. ¿Cuál es tu estatus en este momento? Teníamos entendido que tenían por ahí una suspensión. No, es una, tengo un proceso administrativo, ya que por ahí se me, de los mismos compañeros me mandaron consejo de honor por algunas cuestiones de que yo revelé información a medios de comunicación, no sé qué. Y tengo un amparo, o sea, tengo un amparo federal para parar este proceso que no está bien implementado. Pero sí, sigo activo. Correcto. Ahora bien, conoces. Entonces, Diego, te pregunto esto porque ahora te preguntaría sobre la situación de las fuerzas de seguridad pública del Estado. A muchos nos extrañó y de hecho fue algo que llamó la atención a nivel nacional cuando viene el asesinato del director de tránsito de Apaso del Alto. La declaración del secretario del ayuntamiento de ese municipio cuando indicó aquí, pues oscila la atención de las fuerzas de seguridad pública, el mando único como tal, oscila de los 19 a los 24 agentes policíacos estatales. Es decir, tenemos 19 agentes prácticamente de manera permanente para proteger toda la cabecera municipal y la zona de las comunidades. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que tú alcanzaste a observar? Pues, que tiene que ver con esto precisamente, con esta cantidad de agentes que, pues a todas luces, es insuficiente. Sí, empezaron a distribuir a compañeros, pero sin tener la capacidad vaya para tanto municipio, pues, empezaron a jalar lo que es. Digo, no es algo que yo me inventé, es una percepción de la sociedad, como tú mismo dices, es visible, es perceptible, que en cada municipio de Valla nada más existan 20 elementos, poquitas patrullas, no sé, no es algo que uno se inventa, es lo que la sociedad está viendo, es lo que los compañeros manifiestan. Así es. No hay policía suficiente, no, no, el que no ha hecho policía suficiente es el que no hay un respaldo ni legal, ni social para ser policía, básicamente. Entonces, no es tan viable o tan factible para jóvenes o para adultos, ya un poquito pasando los 30 años, decir, me voy a meter de policía y voy a tener estabilidad para mi familia. No tienes estabilidad ni emocional ni económica. Correcto, y eso debido a los altos índices de violencia, ¿no? Ahí es donde los policías estatales durante mucho tiempo tuvieron que poner cara. Exactamente, sí, se absorbe el mando único y aquí pasa algo, que se le deja el mando único a compañeros, digamos, ahí sí con conocimiento de causa, los compañeros caídos que eran de un rango, te voy a explicar el rango, es policía, policía tercero, policía segundo, de abajo hacia arriba, policía primero, su policía primero, suboficial, oficial, y se van otros escalafones de mandos más altos. Entonces, para estos municipios mandan de encargados, en su mayoría, a policía segundo, estoy hablando que el segundo escalafón o tercer escalafón del rango de mando. O sea, se supone que ya deberías haber mandado policías de un alto rango, con una alta capacidad académica y operativa para poder ejercer estos mandos, pero se mandó a... no estoy diciendo que no tuvieron la capacidad, simplemente que su rango. Es obvio que no era para cubrir un mando único, ¿sí me entiende? Correcto. Digamos, en ese supuesto, ¿podría estar el jefe del mando único en Apacio del Alto? Exactamente, eran... de hecho, ahí está en el periódico, puede decir... Juan N., policía segundo, director de... Correcto. Y policía segundo, policía segundo, policía segundo. O sea, ¿dónde está la demás plantilla, no? Correcto. Marco, pues lo que nos mencionas es importante, porque en este momento hay un plan concreto, y de hecho se han hecho modificaciones legales para reestructurar las policías municipales. La intención es, y nos han dicho algunos expertos, el mando único siempre es una medida temporal. Es una medida que en momentos excepcionales, por lo pronto sustituye las funciones que hace el municipio para que el municipio pueda reestructurarse. Son medidas temporales. Sin embargo, en Guanajuato se tomó una medida casi permanente, digo, tiene una vigencia el convenio, pero durante el tiempo que transcurrió estos municipios con el mando único, no hubo un trabajo de reestructuración de las policías. ¿En dónde se implantó? Se implanta el mando único y el municipio prácticamente concesiona la seguridad. ¿Tú coincides con esta visión? Sí, 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 estoy de acuerdo. Si no puedes depender de una solución para todo, ¿no? Le pongo el ejemplo, bueno, me ponen los compañeros de los licenciados expertos en esto, ponen el ejemplo de la vacuna, del tratamiento del cáncer. O sea, dependiendo del cuerpo, los tratamientos del cáncer varían mucho. Es lo mismo en Guanajuato. Lo que te funciona en Jichú, que te ha funcionado en muchísimos años, que tienes mando único, no es lo mismo que te va a funcionar en Apacea o en estos lugares. O sea, la receta no es la misma. No es hacer pasteles. Así es. Y digo, finalmente esos municipios tienen la justificación de estar en lugares, pues ciertamente ya más retirados del corredor industrial de Guanajuato, tienen una accesibilidad distinta. Exactamente. Las comunicaciones también no están tan desarrolladas en municipios como de dimensiones, como Jichú, como Atarjea, Tierra Blanca. Acá hay un fenómeno de violencia en la Javajío, ¿no? Exactamente, sí. ¿Dónde quedaron tus...? Se supone que tienes un instituto para formar profesionales en seguridad pública, profesionales en criminología, y criminalística, ¿dónde están? ¿Dónde está todo ese personal que podría bien estar ya trabajando en esfuerzos para salvar? De acuerdo. Bien, Marco, pues yo creo que es una circunstancia importante lo que estamos viviendo en Guanajuato. Es una paradoja entre la atención estatal que en un momento dado se dio y el abandono de los municipios. Sin embargo, es una apuesta que al momento no ha dado resultados. Esa es una realidad. Digo, las cifras ahí están. Y en este momento hay una intención declarada, pues, de retirar el mando único y reestructurar las policías municipales. A tu entender, ¿cómo debería de ser ese proceso de retiro del mando único y reestructuración y reconfiguración de las corporaciones municipales? Para empezar, el pilar de nuestro movimiento, perdón, es el de reestructurarla desde la medula, que es la legal. El 123 tiene muy atada a la policía, por eso, ahorita te voy a poner un ejemplo, no puedes hacer casi absolutamente nada que porque se rigen bajo sus propios lineamientos X, ¿no? Este, tiene que ser, debemos de dejar de lado justamente la militarización de las policías, ¿eh? El lado castense ya, o sea, México no ha entendido que poner militares en la calle es peligrosísimo, o sea, no puedes seguir teniendo militares en la calle, mucho menos en la policía, porque los policías van a ir a la calle, o sea, van a ir a trabajar con la ciudadanía. Ese es un punto. El otro es el dignificar, que hablaba en el primer punto, dignificar la labor policía. O sea, si vas a ocupar policías, vas a tener que pagar bien, vas a tener que darles un respaldo jurídico, un respaldo social bastante palpable, que digan, no, yo, en un caso extremo, voy a faltar a mi familia, pero va a quedar asegurada, ¿no? Claro. Oye, esa parte es importante, te quería preguntar, ¿cómo está la circunstancia de los seguros, este, de los seguros de vida o seguro social que deben de entregar a tanto policías municipales como estatales? No sé si nos pudieras platicar un poco de lo que ha sabido en, tanto en un, en un tipo de corporación como en el estatal. En la, de la que tengo conocimiento, en lo que hace poquito se comunicó unos compañeros de lo que es Juventino Rosas. Sí. Este, no cuenta ni siquiera con seguro, o sea, no hay seguro de, no hay seguro, pues, de lo que tendría cualquier trabajador de seguro social. ¿Seguro social no tienen en Juventino Rosas? No hay, no hay, no hay en Juventino Rosas, en Romita creo que tampoco tienen seguro social, o sea, ni siquiera, oye, voy a ir a una cita médica, ¿no? Pues, particular y que no exceda no sé cuánta cantidad de dinero. Sí. Este, o sea, tan solo para empezar desde ahí, o sea, me enfermé de una muela y tengo que pagar el dentista que me cobraría unos mil pesos que no tengo ni siquiera para ir al, al Issste, no tengo ese servicio, o sea, es a lo que me refiero. En el estado ocurrió lo de la, lo de, lo de que sí, sí encontraron, encontrarían con esos servicios, pero no con el seguro de vida que se pretendía que era millón y medio, porque no hasta la fecha. Yo no he visto una, un, digamos, un evento público donde se le entrega a las, a los familiares, o que se repone una representación donde se le, si no, si bien no se quiere dar directamente a los familiares, es una representación de la entrega de ese dicho seguro a los compañeros caídos. Entonces, tenemos carencia de seguro, de seguridad social en las corporaciones municipales, y también una situación muy difusa con el seguro de vida para los policías estatales. Ajá, y como sobre todo también con lo de los accidentes, digamos que a cualquier agente choca, el seguro de el, del, de la concesionaria, o no sé cómo se maneja, no cubre el, el accidente, o sea, te, 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 es de, es de planta que te van a cobrar el, el deducible del accidente, o, cuando, cuando, obviamente eres vehículo uno, pues, te cubro el deducible, o sea, es algo que tú dices, o, pues, sup��a que es una herramienta, ¿no? El vehículo debe tener una cierta caducidad, es un vehículo de policía es obvio que va a salir apedreado, va a salir en un choque, va a salir, entonces es lógico, se debe de comprar un seguro que abarque totalmente el gasto del vehículo Así es, pues bueno Marco, yo creo que es una circunstancia delicada la que vivimos en Guanajuato hay una gran diferencia, por ejemplo en policías municipales del Corredor Industrial al resto de los municipios donde hay presencia de violencia repetiría yo el tema de Guanímaro, Paso del Alto Paso del Grande, Juventino Rosas Villagrán, Romita, Jerecuaro Coroneo, donde han presentado altos niveles de violencia, quizás no en cantidad pero sí en la eventualidad han sido hechos de alto impacto y donde ha quedado de manifiesto estas insuficiencias Marco, yo quería preguntarte también antes de despedirnos si has tenido oportunidad de conocer de revisar un poco el modelo que se estará implementando en León esta policía de proximidad llamada Policía Cívica en Morelia, Michoacán un modelo que ha llegado a Guanajuato por lo pronto a León entendemos que Irapuato quiere hacer lo propio pero no sé si has tenido oportunidad de revisar este modelo el personal de vinculación institucional es el que ha estado revisando el modelo porque si son un poquito herméticos como es un modelo operativo pues lo tienen así un poquito cerrado pero imagino que es parecido a lo que se trataron de hacer con la policía urbana una policía de proximidad imagino que es algo parecido ojalá y no no hemos tenido oportunidad de ver eso bueno yo tu servidor no pero la desvinculación institucional si ha estado revisando este y los otros modelos correcto yo creo que en estos días si gustas preguntar ya te tendría respuesta correcto no pues va a ser un tema que vamos a tener que seguir todavía en León siguen dando más pasos de entrada el comisionado que han elegido en León Bernardo León que fue quien la instituyó en Morelia presenta buenas cartas credenciales buenos números en Morelia la circunstancia es diferente yo creo que hay que tener siempre reservas al respecto pero estarán instrumentándola y yo creo que tanto ustedes como nosotros vamos a estar expectantes de lo que vaya ocurriendo con este modelo policial por otro marco yo te quiero agradecer mucho este acercamiento nos has más o menos explicado en la página de Zona Franca hay más detalles de lo que le indicaste ayer por la tarde en una amable entrevista telefónica que nos has concedido también sobre los detalles ya más específicos de las circunstancias de las policías municipales y la policía estatal queremos invitar a los lectores para que lo chequen lo revisen es un tema que va a estar muy vigente en los próximos meses Marco y yo te quiero agradecer nuevamente esta amabilidad de atender nuestras llamadas no a ustedes de hecho el señor que menciona de León se tuvo un acercamiento con el movimiento del movimiento nacional pero de allá de Michoacán y tuvieron buenos trabajos excelente Bernardo León entonces ya ha tenido contacto si ha trabajado con el movimiento pero con los representantes de Michoacán correcto muy bien yo creo que si tienes por ahí integrantes de León pues va a ser importante también ahí tener la conexión ojalá al final de cuentas creo que se trata de esfuerzos que tienen que sumar sobre todo para restaurar las condiciones sí estamos totalmente de acuerdo con eso estamos para ayudar y para estar apoyando en lo que se pueda pues no tenemos tanto recurso correcto pues Marco te agradezco muchísimo y seguimos en contacto muchas gracias hasta luego buenas tardes marco